El de oro, ¿quién se lo ganó? ¿Migga Granados? Y Luquitas Rodríguez. Raro está. Y porque, a ver, ¿en Astra sabían que tenían que votar para dos? ¿O eran dos que empataron? Que entiendo yo que no empataron. Claro, porque no es que están juntos. Bueno, voy a presentar a mis invitados porque están con nosotros Santiago Artemis y está Max Jara también. Y con ellos vamos a analizar lo que fueron anoche los Martín Fierro Digital. ¿Cómo están chicos? ¿Bien? Muy bien. Yo tenía que ir y nos fuimos, olvidé. ¿Cómo te olvidaste? No estaba nominado, pero tenía que ir porque me llevó. Te había invitado. Yo tipo, I am sorry el próximo año. Me gusta tu look, me gusta cómo vinieron los dos lookeados, ¿eh? Sí, sí, hermoso. ¿Y vos por mí? Sí, yo te vestía de Artemis, sí. Apenas tu look. Tengo que decir que tenía una camisa de organza divina abajo, pero me quedaba un poquito grande. Tenía miedo de desaparecer adentro de la camisa. Entonces le hice, te rediseñé. Qué atrevida rediseñarte a vos. Pero bueno, hermoso todas tus cosas. Quería tener algo puesto para homenajearlo. Bueno, entonces, ¿hay polémica con el de oro? Hubo, bueno, en realidad como que uno no entiende porque hay dos Martín Fierro de oro. Digo, hace uno de diamante y otro de oro, si querés. Diamante. No, no sé, digo, distinguir diferente. Un empate, digamos. Es que en realidad, de Aptra no es un empate, pero luego le preguntás a los de Aptra, ¿qué pasó con el Martín Fierro? ¿Votaban? ¿Sabían que tenía que poner dos votos? Te dicen no. Claro. Entonces no queda claro eso por un lado. Qué raro. Después polémicas. Pudo haber empate, ¿no? Polémicas por las piernas. Ay, está Gastón Paul ganó. Qué lindo, qué bueno. Muy bien. Gastón Paul. Vamos a ver los looks. Miguel Granado, vamos a verlo a Miguel. Sí. El oro, el oro. A ver cómo estaba. Ah, bien, sobrio. Aburrido. ¿Qué decís, Santiago? Aburrido. ¿Cómo? ¿Qué esperabas? A ver, hold on. Está bien. Es como para ella comer un sushi de noche, tranqui, ¿no? Pero para ser Miguel Granado. Es un montón para ser Miguel. Miguel sale en la remera. En remera. De básquet siempre. Claro. ¿No? Buen pasto. Step by step. Está bueno saber esto. Digo, se analiza el look de una persona cuando está casual y de repente, hace un upgrade a la alfombra roja. No, un poco que también, esto que decís es cierto. Tampoco está bueno cuando tenés una persona que no es un estilo serio y la llevas a un 100, también queda como poco honesto. Pero dale, amigo. Un poco honesto. La remera un poquito adentro, un cintito. Bueno. Y vino de blaze. Y aparte, después de su noche ganó. Y ganó. Mejor sopio. Mejor sopio. Me así ganaba todo multicolor. Para mí es que no. Y queda para la historia. Y pará, y después, ¿qué tenemos? Flor de la B. Ah, Flor de la B. Flor de la B, muy bien. Que ganó la categoría Girl Power, que nadie entendió de qué venía la categoría. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque son todas categorías nuevas las, Ternas. Sí, pero era una categoría que se llamaba Girl Power. Ay, esas gotas. Me gustan esas gotas. Lo que es Girl Power en las redes. Nadie entendió, seguimos sin entender. Era la, era la, era la, era la eterna. En las redes. Yo no la, no la he decidido entender tampoco. Yo tampoco. Como mujer poderosa sería, eh, claro. Sí, sí, sí. A mí me acordaba, te hablabas de la época de las Spice Girls. Ay, pero claro. Es, me encanta. Yo te iba a decir, las chicas súper poderosas. Yo era, claro. Y del look me gustó. Tenía un vestido con unas mangas, este, me gusta esto. Las mangas fruncidas. Las levantando bastante últimamente. Sí. Se usan esas mangas así, sí, ¿no? Para la, lo que pasa es que. Muy sentosa, ¿no? Muy sentosa, muy artémite, digo. Muy artémite, claro. Manga hombrera. Eso puede ser en moldería. Lo que tiene de divertido e interesante es que no lo hizo de gala a largo. Está bien. Esto fue lo que estuvo bueno, que evitó que nos quede, viste, medio como, che, te pasaste de rosca. No, está súper arriba, como es hecha, como es flor, pero es de corto largo. Un tajo, botas altas, la roqueó un poquito. Sí, me he asustado el look de pelo también. Me gusta porque es esta alfombra roja. Ayer estuve yo en la entrega. ¿Estuviste peinando? Y vi mucha tendencia, sí, me gusta porque es la primera vez que veo mucha tendencia en pelo. ¿Cómo el pelo está siendo protagonista a la hora del look? Mucha tendencia en pelo. Sí, sí, parte de todo. Bueno, Toro era una de ellas que tenía, bueno, un pelo muy prolijo, lacio, largo. El lavado. El pelo está increíble. La peinó a Topi Cujuy, Max. Después vamos a... Y lavado, dice Andrea. No, porque viste que a veces pasa que no se baña. Que no se baña. Y lavado. ¿Y cómo no va a estar lavado? ¿Cómo hace con el pelo sucio a la entrega de Martín? Pará, hay gente que se lava el pelo cada dos días para que no se engrase. No, yo me muero. Yo te voy a bañarme si no me lavo. Bueno, con la gorrita. No, sí. Nico Kiatto, que olía muy bien, Mariana. A verlo, Nico. A verlo, Nico Kiatto. Nico Kiatto también que ganó un premio. Ah, mirá, qué formal, elegante. Me gusta, con chaleco, va, ¿o no? Sí, sí, sí. Ay, les aburrió. Muy correcto, muy bien. No sé si tanto el color. ¿Qué te parece el color? A mí me gusta, o sea, él ya emana, viste, qué sé yo, esa cosa de chongo, bien, guapo. Es guapo. Y me gusta mucho el combo de la camisa, que es medio celeste tirando como ese champán. Sí, con la corbata, ¿no? Me gusta, y el chaleco. Bien asesorado, Nico. Estaba elegante, bien, excelente. Muy bien. Muy bien, Mami y Shardina. A ver, a Mami y Shardina, a verla. Que no ganó nada. No, pobre, Mami, me encanta, Mami. ¿Por qué no ganó? ¿En qué estaba tarnada? Guau, qué escote, ¿eh? Sí. Ay, qué tajo. Ay, me gusta. Otra vez tendencia a pelo y make-up, menos es más, como digo yo, no pecó de peinado y tampoco pecó de maquillaje, que eso ayer vi algunas que era como mucho. Ah, ¿en serio? Mucho make-up. Sí. Al ser Martín Sierra digital, viste, que hay un montón de grupos de tipos, de estilos, como lo de radio, viste, que hay gente que no está en la cámara, hay gente que sí. Son distintos los martíferos, el de la tele, el digital, cada uno está público. No condujo la hija de Moni. Es psiquiátrico aquí, el de la moda. No, Mami, no, Moni. Ahí está con Juli, qué linda, sí. Mira qué linda, Juli. Que Juli condujo el evento divino y también ganó. Sí. Muy bien. Bueno, me gusta. Pero qué tajos de las chicas, esas piernas, muy bien. Se viene mucho, ¿no? El tajo pronunciado. Sí, y me gusta que el bustier de este Azul Noche, creo que es, creo que es el terciopelo, por lo que veo, está bien armado. Sí. Lo hizo alguien a mi vida. Me viene mucho también esto, ¿no? Está bien llevado en ese escote porque Cayetino una vez dijo que ella tiene mucho gusto y le cuesta. Demasiado, pero se tapa. No, pero vos sin corse así no, Cayetina, no. Se tapa mucho, Cayetina. Se quedan por el piso, no puedo Cayetina. No, pero bien armado. No, pero bien armado. Es la verdad, yo la tengo muy caída. Los cachorritos que antes quieren salir a cena. No, pero es que es demasiado si te ponés... Yo le digo todos los días, le digo a Mariana, mostrán, no quiero, no quiero, no se resiste, no sé por qué. No me hace cazón. Qué locura, ¿no? Qué loco eso. No eres algo tan lindo y no lo mostras. De rebelde. Qué bárbaro. A ver, ¿a quién tenemos ahora? A Juli, a verla. Ay, qué ganó, estaba toda emocionada. ¿Qué tiene en el cuello? A ver, como un... ¿Era Estela lo que... ¿Es un vestido? ¿Es un body? ¿Quiere que sea yo malo? Sí. A ver. Perdón. No, algo nuevo. Ella es hermosa. Algo nuevo. Lo que se ponga le va a quedar bien. Edilina, hermosa. No, ella se inspiró en un vestido de Zendaya. Me parece que le salió mal la inspiración. A ella, ¿no? Se lo hizo. ¿Quién se lo hizo? Artemi, no te rías. Se puso colorado. Para que Artemi se ponga colorado, vos imagínate. ¿Qué tiene que pasar? Lo que está diciendo en mí es que no me van a estar a ser más malo. Es que tiene razón. Es papel de horno. Me parece realmente. No, la verdad voy a decir esto, me voy a cargarlo, Juli. ¿Cómo sabes que te inspiró? Porque estuve en ese evento cagándome de frío, disculpenme que lo digo. Las personas pongan una estufita a la gente que estamos afuera haciendo notas. Y le pregunté y me contó. Y para mí le salió mal. Y es la primera vez que Juli Poggio, para mí es el peor look que ha tenido en su alfombra roja. Ah, tranca. Vamos a la opinión. No, la realidad es que Juli y Lucas han subido mucho a la base. En la historia de la alfombra roja, ¿cuánto tuvo? Dos, tres. No damos para mí. La rompe, ¿eh? ¿Cómo? Juli y Concilista son como para mí un gran team. Por eso. Siempre hacía una más. Bueno, pero es también jugársela. A veces puede pasar, pero bueno, es la manera de trascender también, ¿no? Si vas a lo seguro siempre, bueno. Y aparte cuando... Total. Perdón, del lado de diseñador es muy difícil, no es imposible, pero es el trabajo de artista de que de tu idea en la cabeza quede excelente y te poner en la televisión es un caminito. Muchísimo. Y aparte, también hay que decirlo, ¿no? Toda la gente que opinamos en la televisión sabemos de moda como para, ¿no es cierto? Es como, a veces, es un chocado de opinión que digo, me gustaría ver tu ropero. No, no, pero me gustaría ver cómo llegaste vestido al canal hoy. O pino porque yo opino que ayer no te voy a decir una cosa, opino porque estoy acá sentado, me pagan para opinar de cualquier cosa. Ay, Pérez. Pérez estuvo ayer igual, vio. Estuvo, yo estuve a todos. Mariana, hice trabajo de campo, vi todo con mis ojos, escuché todo lo que tenía que escuchar. ¿Quién te pareció más elegante? ¿El mejor de todos? Sí, o la mejor. No, me gustó muchísimo, ¿cómo se llama esta chica? La Sol Gasqueto que está con nosotros en Bondi. Ajá. Un vestido verde muy divino. Una que no conocía tanto. Ahora vamos a buscarla, a ver si la tenemos. Y Gastón Paz también está. Gastón está, Gastón lo tenemos. A verlo, Gastón. ¿Qué ganó Gastón? Me encanta que haya ganado Gastón. Porque aparte está haciendo un éxito tremendo con el programa. Sí, bueno, él está bien. De negro, un poludo. El cinto que es re importante. Labor digital, algo así. No es que los chupines nos usan más. El cinto es importante. No es que los chupines nos usan más. No están en la cinta. Pero eso no es chupines. Hoy por hoy estamos más con el recto. Pero atención, tendencias forecast. En un par de años, chau Pantarón Recto. Vuelve en el 2007, señores. ¿En serio? ¿Qué vuelve? Kate Moss. Ah, chupina. Era onda teócrónica del 2008. O sea, cada 20 años todo vuelve. Así que sacan los discos de Big Kai y Floggers. Y yo la verdad que me lo crucé en el evento y estaba muy dado. Muy bien. Fue muy lindo verla. Es un mejor Gastón. Y ganó por conciencia social, ¿no? Es el rubro muy bien. Y después una que van. Yo acá me voy a callar la boca. A verla, Juli. A ver, se carga ustedes. A verla. ¿Quién es Juli? Juli Puente. A ver si llega. Está cruzando el puente. Ahí está. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Uy! Vamos a darle un 10 por el color de pelo que es mío. ¡Un 10! ¡Un 10! Un buen vestido, no sé. Te digo, me quedé impactada con el pelo. No pude ver otra cosa. Es la costeñita. Es la costeñita de esa cosa. Es jugado, ¿no? O sea, esas dos estrellas. Yo creo que si hubiese sacado las estrellas, iba en pechos, era mejor. Fuerte todo. Fuerte. No porque ir en pechos, sino... Siento que esas tres estrellas no suman. Igual, ¿sabes? Lo loco es que a pesar de que el vestido así es medio border... ¡Qué lindo! Está bien hecho, ¿viste? Sí. Es rochir. Es verdad. Es bueno. Qué lindo encontrarle el lado bueno a todo, Santiago. Está muy bien encontrarle el lado bueno a todo. Y está bien las costuras llegan. El calce, se pone oscuro en la parte donde tiene que ponerse oscuro. No tenía ropa interior, me parece, ¿no? Creo que le habrá quedado de la luna de miel. ¡Ay, qué miedo estar sin ropa interior! ¡Ay, qué miedo! Hay unas... Hay unas que se llaman skinny pants, que vos te las pones así y las usaban las vedettes. Sí, claro. Bueno, sí. Para ponerte eso, no te pongas nada. A ver, a Sophie Jujuy, ¿cómo estaba? A ver... Ese skinny pants me da una impresión a mí. No me gusta nada. Está como un conchero. A ver... ¡Ay, qué linda estaba! A mí me encantó. Muy lindos esos brillos. Muy bien. ¿Qué decirles? Me das Hollywood. ¿Qué decirles? Y el pelo la peinó más. Bueno, a veces... En tendencia, miren ese pelazo. ¡Ay! Un metro treinta de pelo, cien por ciento natural. ¿Esto está desnuda? Ahí está desnuda. Sí, está desnuda. Solo vestida con su propio pelo. Sí, sí, sí. ¿Por qué lo fue así? Muy bien. Con su propio pelo y alguna peluca, me imagino. ¿Sabés que lo pensamos? El pelo no es de ella, ese, ¿no? Era así. Pero perdón. Era así a una gala. Mañana me vengo así. Quieres todas desnudas. Quieres a todas desnudas. No entiendo. No me gustan las mujeres. Imagínate que me importa verlas desnudas. No sabía eso. Lo que te digo es que querés a todas desnudas. Estoy practicando la pose. Me gusta. Ahí está. Me falta pelo, Mariana. No, mañana por las pelucas. ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Sí!